El tema del regreso a las aulas es complicado por la pandemia y por las condiciones de las escuelas, aseguró el director de la Escuela Primaria Pablo Galeana, ubicada en el Súchil, Benito García Fierro. Hoy, precisamente, llevó a cabo actividades de fumigación para posteriormente limpiar la institución educativa, preparando la escuela, ya sea para un regreso a clases mixto o, simple y sencillamente, para que las condiciones no sean desfavorables. Aseguró que este tema ya se ha tocado con algunos docentes de su institución que, por cierto, dijo, hay varios enfermos de COVID-19. Posteriormente, aseguró estará convocando a un grupo de padres de familia para hablar de este tema que preocupa a todos. De hecho, si ya tuvimos el acercamiento con los maestros de manera virtual, porque no se puede de otra manera, las condiciones no se dan, porque hay mucha, hay mucho contagio. Además, de hecho, pues no tengo instrucciones que diga, sabes que haga lo presencial. Pero sí, en las condiciones que se encuentra en la escuela es muy deplorable y no creo que sea la única. Tenemos más de un año cerrada, entonces yo creo que la Secretaría de Educación, el gobierno estatal, municipal, deben de ponerse en un acuerdo para dotarnos de materiales, pues, y tener todos los implementos y los insumos, para que cuando se dé el regreso presencial, pues, tengamos con qué combatir la pandemia. Precisamente este tema ya se ha tocado con tus maestros, ¿no? Los que dan clases en esta escuela. ¿Tienes conocimiento de que se han enfermado algunas situaciones? Sí, mira, de hecho, de personal somos 30, de esos, 28, perdón, de esos 28, tengo 10 que se enferman, se infectaron y ahorita están unos convalecientes. Entonces, en esta escuela no es posible que regresemos presenciales y además en la comunidad, pues, también se han dado muchos frotes de niños, casos de niños, de adultos, fallecimientos, en fin. Entonces, no creo que tengamos ese rezo presencial. Lo hemos platicado con los maestros, no están en condición de los maestros. Tuve un pequeño acercamiento con algunos integrantes del comité. Yo creo en la próxima semana voy a citar a cierto número de padres de familia para ponernos de acuerdo con cómo vamos a trabajar. Ok. Obviamente, pues, es un tema que está en todo el Estado, ¿no? A nivel nacional, incluso, ¿no? Sí, esto a nivel nacional se han dado los diferentes puntos de vista. Inclusive, ya le han hasta reclamado al mismo presidente de la nación. Y cosas que la Secretaría, junto con el sindicato, están aferrados a que regresemos, pero no hay condiciones. Yo quisiera que sí, que vinieran a darse una vuelta los del sindicato, principalmente, para que vean cómo están las condiciones o qué van a aportar ellos, como de las cuotas sindicales de nosotros, que ahorita no se están utilizando. Entonces, sí sería conveniente que ellos se dieran una vueltacita por las instituciones. García Fierro aseguró que en este momento las condiciones en las que se encuentran las escuelas no son las mejores. En el caso de la Pablo Galeana de El Súchil, el monte ha crecido bastante y en los salones incluso se puede apreciar el abandono. Hay un trabajo fuerte por delante para que las escuelas estén en condiciones de recibir en un futuro a los estudiantes. Informo para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.